Antoine Griezmann pisó suelo charrúa por primera vez. El delantero francés del Atlético de Madrid llegó el miércoles a Uruguay como invitado a la ceremonia religiosa que celebra el matrimonio de Diego Godín, su compañero en el equipo madrileño y padrino de uno de sus hijos. Pese a que estará pocos días en el país, se mostró ansioso por conocerlo. Primero estar en disfrutar de la boda y luego ya veremos. Creo que Diego me hará un buen plan de esos tres días y ya me contará. Griezmann ha tenido varios gestos inusuales de reconocimiento hacia sus colegas uruguayos. No festejó su gol ante la Celeste por los cuartos de final del Mundial 2018 y luego se colgó una bandera uruguaya durante la conferencia de prensa tras obtener el título en Rusia. Desde mis 18 años, cuando empecé a jugar en el fútbol profesional, tuve a Martín Lazarte y luego Carlos Bueno y cada año tuve a un uruguayo y eso me ayudó en los momentos difíciles y siempre la sonrisa de un uruguayo me ayudó. El campeón del mundo dedicó casi media hora a firmar autógrafos. Decenas de admiradores se dieron cita para darle la bienvenida y para agradecerle su cariño por el país sudamericano.